Dice así, un día el padre de una familia muy rica llevó a su hijo a pasear por el campo con el propósito de que su hijo viera cuán pobres eran esos campesinos y así valorar cuán agraciado era él al vivir en una familia como la suya. Quería que valore lo que tiene y lo llevó a un lugar, gente más pobre. Se ve que ellos eran muy acaudalados, muy ricos. Pasaron un día y una noche completos en la destartalada casa de una familia muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a la casa en su flamante automóvil, el padre le pregunta a su hijo, ¿qué te ha parecido el viaje? Muy bonito, papi. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Insistió el papá. Sí, respondió el niño. ¿Y qué aprendiste, hijo mío? Vi, dijo el pequeño, que nosotros tenemos un perro en casa. Ellos tienen cuatro. Nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas. El patio de nosotros llega hasta la pared junto a la calle. Ellos tienen un horizonte del patio. Ellos tienen tiempo de platicar y convivir en familia. Tú y mi mamá tienen que trabajar todo el tiempo. Casi nunca los veo. Pero el padre se quedó, ¿ah? Quería que... Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó. Gracias, papi, por enseñarme los pobres que somos y los ricos que podemos llegar a ser. Está bien. Está clarísimo el cuentito. Las cosas no pasan por lo material, sino... No significa que una persona no puede tener dinero y también que tenga valores y una linda familia. Seguro. El tema que... Pero más pasa por lo espiritual y no por lo material. ¿No? ¿Quién es el hombre rico? El que está contento con lo que tiene. No el que tiene más. Porque puede tener mucho y no está contento. También puede tener mucho y está contento. Puede ser pobre y también que no esté contento. Pero en general, lo que quiso decir es que a veces las familias más humildes a veces valoran mucho más. Y a veces las personas más millonarias, ricas, no valoran tanto lo verdadero. Que fue una de las enseñanzas, no de este año, ¿no? El año 2020, uno dice... ¿Qué aprendimos en el 2020? Todas las cosas importantes que podemos aprender. Está bien.